¡Luz! ¡Cámara! ¡Acción! Hola, nosotros somos el ballet folclórico de origen de Uruguay y a continuación vamos a hacer un taster de cocina con un platón típico nuestro que se llama Chivito y esta vez es al pan Les vamos a contar un poquito la historia de este plato típico de Uruguay Resulta que surge en el año 1940 por un famoso chef llamado Antonio Carbonaro en un restaurante famoso de Punta L ¿Cómo surge? A raíz de una coincidencia llega una cliente una noche al restaurante donde había apagón y pide comer carne de chivo donde había probado una vez en otro lugar y le había gustado Resulta que nosotros en Uruguay no estábamos acostumbrados a comer este tipo de carne y le prepararon rápidamente un plato más o menos parecido con pan tostado, manteca, algunas verduras, jamón y una bife de carne típica de nuestro país entonces desde ahí la clienta quedó encantada y así es como surge el plato típico Chivito Bueno, vamos a comenzar con el pan, lo vamos a usar casero vamos a precisar 500 gramos de harina leche y agua tibia acá ya está pronta con la levadura son 30 gramos de levadura manteca derretida 100 gramos azúcar, una pizca de sal huevo y semillas para decorar y semillas para decorar ¿sí? bueno hacemos un huequito en la marina colocamos la levadura la levadura revolvemos agregamos la manteca que está derretida que está derretida un poquito de azúcar que está derretida un poquito de azúcar una pizca de sal y el huevo y el huevo si vemos que a la mezcla le hace falta harina le vamos incorporando sal me tomo atrás el pan caserito en la cuarentena rindió muchísimo que no podíamos salir de casa interactuemos con el público con el público hoy presente español los queremos tanto es muy lindo viajar a su país con la sociocultura se llama como una paella una buena paella ay que rico ¿hacen pan casero en España? maravos 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 bueno este pan que lo prueben porque es delicioso mueven la receta en el próximo festival la receta que vamos a llevar es chivito pan casero y también está la otra opción que también se usa el chivito al plato lo único que pasa es que se saltea esta parte de pan con los mismos ingredientes para los celíacos se acompaña con una ensalada y esa es una buena alternativa cuando ven que no se les pega de las manos cuando ven que no se les pega de las manos tengo que adentrar bueno esta masa la vamos a dejar reposar aproximadamente 15 minutos y ahora les costamos la siguiente parte para que le due para que le due bien amigos después de 20 minutos que le due la masa vamos a armar los bollitos vamos a comenzar a armar los bollos voy a mostrar más o menos el tamaño de este tamaño más o menos porque la masa va a crecer entonces lo tenemos que hacer medio pequeños lo dejamos reposar en una asadera después lo vamos a pincelar y lo vamos a poner como hace mi compañera también tomamos la masa una pequeña parte eso es le hacemos una forma así redonda y la dejamos reposar en la asadera después lo vamos a pincelar con yemita de huevo y lo vamos a decorar con estas semillitas las semillas son de sésamo y lino sésamo y lino son hermanos son ricos los panes están quedando muy bien gracias a la mano de nuestros compañeros que hicieron una masa espectacular miren lo que es esta impecable la textura una textura un color ¿tienen ganas de viajar? tenemos muchas ganas de viajar ¿cuál es la vivencia de ustedes? y llevar muchos pancitos por todos lados bueno vamos a la pincelada vamos al pincel con el mango pintamos y pintamos levemente perfecto todos los pancitos inventando bien la masa pincelando con amor mucho amor en la cocina siempre con cariño con dedicación y le vamos a ir colocando las gemellitas eso es a mi venga compañera acá se nos suma una compañera yo sigo pincelada exacto esto es trabajo en equipo bueno y ahora lo llevamos al horno en el horno lo dejamos por aproximadamente 15 minutos a 180 grados y bueno cuando están doraditos para crecer están listos yo me quedo bajo este cielo azul una mil veces yo volveré a elegir mi gente y mi país las estrellas se ven más cerca en ti se ven más lindas solo en este lugar solo en este lugar con ese aroma a libertad me ha enseñado que algo bueno puede pasarte y en el silencio y la oscuridad dar amor es como una obra de arte yo me quedo bajo este cielo azul bueno vamos a cocinar el morrón y la cebolla y es el siguiente paso para agregar el chivito primero colocamos el aceite en el disco y le agregamos los ingredientes despacito para que no te salte bien 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 vamos a la cebolla y morrón con un tonito bastante doradito y lo sacamos, lo retiramos, lo ponemos en un bol, porque aquí mismo vamos a cocinar también la panceta, que es otro de los ingredientes que le agregamos al chivito, ahí vemos el colorcito que tomó la cebecha de morón. Bien, ahora el siguiente ingrediente es la panceta, cortada en feitas, y lo que vamos a hacer es ponerlo allí también para que se doren un poquito. Una pequeña cocción para que quede doradito y tenedor, y con un poco de sabor, es que no precisa mucha cocción tampoco para que no se peguen. Esto dependiendo del gusto de cada uno, de cómo te gusta la carne, si bien a punto, cocida, seca. Te das cuenta por el color de la carne, en el momento que lo querés dar vuelta y para que se cocine de ambos lados, pero quede cruda. Y cuando estén prontos, desarmar los chivitos y disfrutarlos. Bueno, y ahora el último paso para los chivitos son los huevos fritos. Otro ingrediente que tenemos que agregarle a la receta del chivito uruguayo, que próximamente vamos a explicarle cómo lo vamos a armar, de qué manera. Y nada, solo resta armar, disfrutar y comer. Ahora viene lo último, que es hacer el armado del chivito, de todos los ingredientes que estuvimos cocinando. Y le agregamos, que no necesita cocción, la lechuga, la muzarella, el jamón y el tomate. Y los pancitos que ahí los cortó. Una vez abierto el pan, ponemos la mayonesa, churrasco, la lechuga, el tomate, un poquito de cebolla y morrón. Ahí está. Está rico. La mazarella. Ahí está. El jamóncito. Ahí está. La pancita. Y el huevo, los que le agrega. Ahí está. Ahí está. Y la pancita. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Y la pancita. Y el pancito arriba Y el pancito al plato lo vas ¡Hola! ¡Estáis aquí! ¡Qué rico! ¡Bravo! ¡Hola! Nosotros somos el Grupo de Danza, Cultura y Tradición del Estado de Querétaro, Delegación Santa Rosa Jabreli Y el día de hoy venimos con orgullo a representar a México Nos acompañan algunas mamás del Grupo de Danza, así como algunas compañeras Mi nombre es Elisabel Medellín Susana Sánchez Adamari Díaz Isabel Beltrán Y les vamos a presentar un platillo típico de la región que se consume principalmente en las fiestas patrias Este se llama guajolote Aunque en algunos estados de México también se le conoce como pambazo Los ingredientes son Jornillo, jamón, carne de cerdo, queso, zanahorias, papas, lechuga, frijoles refrito Chile cascabel delgado, chile de guisar, salsa, crema, aceite y un poco de sal Vamos a empezar con hacer la salsa Se van a dorar los chiles, se van a poner un rato a remojar Después se van a moler un poco de agua, orégano, sal al gusto Nos va a quedar así nuestra salsa Después vamos a picar lo que es la lechuga Y nos va a quedar así Zanahoria y la papa se pela y se pica Después también podemos hacer una salsa Y tomate, chile, sal al gusto Y procedemos a hacer la guajolota Vamos a partir el bolillo Que no sea todo completo Nos debe de quedar así Nada más Procedemos en hacer Se va a remojar En el chile Y se va a poner ahora En el comando Ya que está dorado el bolillo Primero le vamos a poner todos los ingredientes Procedemos a preparar nuestra guajolota Primero le colocamos los frijolitos Enseguida le vamos a poner un poco de lechuga En este caso lo vamos a hacer de carnitas de cerdo Y procedemos a calentarlos un poco Agradecemos a la quiche de la selección extremeña de folclor Por la invitación al gasto color Colocamos nuestras carnitas Y le vamos a poner un poco de crema Ahora le vamos a poner queso Cuando ya tenemos picada la zanahora y papa Le dola un poquito Ponemos un poquito de sal Y esto también va al formato La guajolota precisamente le llama así Le vamos a poner un poquito de sal Aquí ya está el gusto Y el comensal Y listo Tenemos nuestra guajolota lista para degustar Espero les guste mucho Y la disfruten Hasta luego Están bien Saludos Hola pessoal Soy Elgio Bueno Integrante do Ballet Folclor de Corrigem Y estamos con nuestras Roupas típicas Do sul do Brasil Que es el gaúcho Representando entonces El peón y la prenda El peón y la prenda Rio grande do sul O gaúcho quer cantar A querencia O céu azul Os verdes pampas E o mar E as mulheres que são belas Nas calmas noites dos rincos O céu bordado de estrelas Manto de heróis e tradições Rio grande do sul Dos pratos que não tem fim Por maior que tu sejas rio grande Caberá sempre dentro de mim Meu nome é Lara Eu sou bailarina do Ballet Folclor de Corrigem E agora a gente vai preparar Uma comida típica do Rio Grande do Sul Que é o arroz de China Pobre A receita então pessoal Primeiramente nós temos Uma panela de ferro Que é uma coisa típica Do Rio Grande do Sul Uma colher também Que é de madeira Uma faca É típica Indispensável para o gaúcho Temos o arroz E tem algumas coisas Para mistura no carreteiro Como cebola Tomate Sal Que vai ser a gosto E óleo vegetal Então a gente vai fazer A preparação deles aqui Passo a passo E depois a gente mostra para vocês Como vai ficar Já no cozimento na panela Então é isso gente Nós estamos fazendo O nosso arroz de China Pobre Que inicialmente vai a linguiça Porque a linguiça Ela é feita É contimentada com pimenta Alho Sal E na época das tropeadas Do nosso estado No sul do Brasil Existiam os tropeiros Esses tropeiros andavam A cavalo Repontando o gado Que na época De 1820 e poucos A 1917 Era a principal economia Do nosso estado Então Daí que vem A identificação do gaúcho Como o churrasco Como a carne A carne bovina E inicialmente Como os tropeiros Não possuíam De geladeira De um armazenamento Resfriado Eles inventaram Uma linguiça Que era uma maneira fácil De a carne não estragar Não querecer Então eles levavam No longo do cavalo Nas suas malas de garupa E quando precisavam Fazer uma comida Que era muito rápida Como vocês vão acompanhar No vídeo Essa carne não estragava Essa linguiça Não ficava estragada Pela necessidade De ferir o sal E alguns contimentos Então se apelizou O arroz de China Pobre Porque o carreteiro O carreteiro original Ele é feito Com os mesmos ingredientes Só que ao invés Da linguiça É colocado o chá O chá tem uma carne Secada com muito sal E também Ela é secada ao sol Por isso que se chama chá No norte do Brasil É chamada carne de sol E para nós Aqui os gaúchos Ela é conhecida como chá Mas é feita Da mesma maneira Que o arroz de China Pobre Então pessoal Agora estamos com O nosso primeiro ingrediente Depois da linguiça O sal Depois a gente vai ver A gosto Porque como eu disse Anteriormente A linguiça já possui Um pouco de sal Iremos cortar Então em pedaços pequenos A nossa cebola Que será o nosso primeiro ingrediente A ser misturado E frito Juntamente com a linguiça Ficando a cargo De cada um A quantia Que é colocado De cebola Aqui eu colocarei Uma cebola Pequena E mais A metade de uma Então Fica a cargo Do gosto De cada pessoa Estamos colocando O nosso segundo ingrediente O tomate A cebola Já foi frita Junto com a nossa linguiça Um ponto muito importante Que até agora Não foi o sal Porque a nossa linguiça Já está salgada O sal Será o último ingrediente Depois da água Fervente também Que como você pode ver Aqui do lado Já tem Uma chaleira Com água quente Então agora Vai o nosso Último ingrediente Que é o arroz Também pela quantia Proporcional De um quilo De linguiça Colocamos aí Algumas xícaras De arroz Três xícaras E meia É o suficiente Compatível Com a quantidade De linguiça A gente vai Mexer um pouquinho Ficar uma mistura Homogênea E Agora Acrescentaremos A água Que já foi esquentada Já Uma água Fervente Medida da água Então Colocaremos O dobro De arroz E de linguiça A proporção Que está dentro Da panela Ficará então Com o dobro De Água Então pessoal Nosso arroz De chinapobre Está na fase Final Não foi preciso Acrescentar sal E aqui do lado Estamos fazendo Então Uma mistura E o gaúcho Gosta de comer Alguma coisa verde Junto Que é típico Mas o prato Principal Então seria O arroz De chinapobre Então está terminado Como a panela É de ferro Mesmo desligando Ela vai ficar Um tempo Cozinhando Então O ideal É que a gente Tire Uns minutinhos Antes Para não Ficar Queimado Samba 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 Brasil Meu Brasil Brasileiro Meu mulato Insoneiro Vou cantar Se nos meus Versos O Brasil Samba Que dá Bambuleio Que faz O Brasil Do meu amor Terra De nosso senhor Brasil Brasil Pra mim Pra mim É Abra a Contina Do passado Tira Olá pessoal Sou Elge Bueno Integrante do Corpo Artístico Do Balé Folclórico Origens E a nossa Colega Eu sou a Mariana E nós estamos Muito honrados De participar Do primeiro Festival Online De Sistema Dur Hoje aqui Então apresentaremos Para vocês Uma bebida Típica Brasileira A nossa Caipirinha Escolhemos Três tipos De limões Para fazer A caipirinha Começaremos Então primeiramente Com o limão siciliano Apenas uma fatia Colocamos Dentro Da nossa Coquiteleira Logo em seguida Pegamos O limão Tahiti É o limãozinho Um pouco mais verde Nota-se que Nossa cor Do Brasil E por último Limão bergamota Conhecido como O limão comum Colocamos Uma rodelinha De cada Duas colheres De açúcar Bem cheia Socador Para o mundo Se admira O Brasil Do meu amor Terra de nosso senhor Brasil Vamos colocar aqui Três doses De cachaça brasileira E vamos completar Com o gelo Se o gelo for um pouco grande Pode dar uma quebrada Com o próprio Trocador Nas noites claras De luar Brasil Brasil Para mim Pode completar A coquiteleira Que dá mais ou menos 350 ml Esse está pronto Nossa caipira Terra de samba E pandeiro Brasil Brasil Para mim Para mim Brasil 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 Gracias.